¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está leú? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3